Ay, que borrachera, que borrachera Ay, que borrachera, ay, que borrachera Que borrachera, ay, que borrachera Ay, que borrachera, ay, que borrachera Que los juzgales en la calle no se va Digo como lo siento Como mi Luisito Sambo Yo lo busco y no lo encuentro Como mi Luisito Sambo Yo lo busco y no lo encuentro No tiene nada de bueno No tiene nada de bueno Corre por las venas Y en vez de sangre veneno Ay, por primera vez en las brazuelas Por primera vez en Santiago Valgamondi veo que borrachera Ay, que borrachera, ay, 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 que borrachera Bu Si eres más buena regala Si eres más buena regala La que me reciba este jeje Con la malita pa' hoy Tienes una maña, tienes una maña Cuando te escurro llávalo Cuando te escurro llávalo Cuando te escurro llávalo En la calle nueva Ya que soy gallego Y vendí a dar el que Ya que soy gallego Ya que soy gallego Ya que soy gallego Ya que soy gallego Y yo a少ую llávalo Juntó donde 테�� Como gana me gané de volver que el becker me vincita la guerra la verdad con pletera la Que borra, 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 que borra ¿Qué borra será que borra má? ¿Qué borra será que borra má? ¿Ayer lo juzgaré en la calle? Te muevo a la zona ¿Qué borra será que borra má? ¿Qué borra será que borra má? ¿Ayer lo juzgaré en la calle? Gracias por ver el video.